¿Cómo explica con una sola teoría todo lo que conocemos de nuestro universo? Esta duda llevó a los físicos teóricos a inventar la teoría de Cuerdance, que actualmente es la mejor candidata para lograrlo. A ver, nuestro mundo se explica perfectamente con la mecánica clásica que es Newton hasta en las otras. El mundo de lo macro como lo son galaxias y agujeros negros se explica con la teoría de la relatividad general, mientras que el mundo de lo mini, lo que nos compone, se explica con la mecánica cuántica. El problema es que matemáticamente hablando, estas dos teorías no se conocen. Parece que son de realidades completamente diferentes. Matemáticamente hablando, parece que no hay manera de unificarlas. El primero en intentar esta unificación fue Dirac con su famosísima ecuación del amor. En esta ecuación se junta la relatividad especial con la mecánica cuántica. Y funciona bomba, con esta ecuación supimos la existencia de la antimateria, del spin, pero el gran meollo del asunto es que esta relatividad especial no considera la interacción gravitacional. Es decir, esta ecuación no unifica lo que queremos. A ver, la relatividad especial une el momento, la inercia que nos enseñó Galileo con las ecuaciones de Maxwell. Así es como supimos de la fuerte dimensión temporal y un montonal de cosas, pero para la gran teoría de la gravitación, Albert Einstein tendrá que trabajar 10 años más. Así es como surge su idea más feliz y que entiende que a la luz también le afecta la gravedad. Pero para eso no hay unificación aún. Nuevos físicos teóricos y matemáticos decidieron hacer una obra de arte matemática para explicar esto. Si los objetos que queremos puntuales, sin estructura y dimensión como lo son los electrones, o en general cualquier partícula de este modelo, no son puntos sino cuerdas, todo cuadra. El problema se requiere que el universo sea de 10 dimensiones. Las cuatro que ya conocemos, alto, largo y ancho más el tiempo, y otras seis a las cuales no tenemos acceso. Mientras que los puntos que conocemos se limitan a cuatro dimensiones, las cuerditas pueden vibrar en todas ellas, y dependiendo de su frecuencia, será la partícula que representen en el modelo estándar de partículas. ¿Por qué los físicos de partículas tienen tanta pelea con esta teoría? Porque no hay manera de acceder a las seis dimensiones. Es decir, no hay manera de probar la teoría. Se necesita que las consecuencias que están planteando se manifiesten en nuestras cuatro dimensiones. Y para eso todavía falta mucho. O tal vez no, porque según ellos, ya hay experimentos que demuestran que sí existe la teoría de cuerdas. Así que déjame saber en los comentarios si te gustaría que hablara de esto, además de las cinco versiones de la teoría de cuerdas. Por supuesto, no olvides seguir a PulpoCulto, ya que hablamos de noticias científicas. Y tú sabías... ¡Suscríbete al canal!